Mi nombre es Yanice Suárez, soy venezolana. Tengo casi dos años viviendo en Colombia. Soy mamá de una niña maravillosa de 13 años y trabajo en una empresa transnacional en el área de gestión del cambio y transformación del negocio. Antes de empezar la expedición me sentía en búsqueda de algo, de ese no sé qué que siento que muchas veces nos hace falta. Llegué a la expedición, me llamó muchísimo la atención, siempre he estado en esa búsqueda constante de crecimiento y sentí que era para mí. Hice ese clic de inmediato. Lo disfruté desde el primer día, desde los días de preparación que son previos a las expediciones, hasta el último día. Incluso ni siquiera quería que llegara el día 21. Lo que hice fue rescatar las meditaciones que más me gustaron porque hubo muchas que me gustaron. Después de la expedición sentí una paz, un alivio, como que este es el camino que debo seguir. De hecho, me reencontré conmigo misma. Me parece que esa fue la parte más bonita de haber hecho esta expedición. Si comparara la experiencia en la Academia del Progreso con otras experiencias previas a la meditación, lo que más me gustó de esta es la cercanía del instructor, de Agustín. A pesar de que nos separaba una pantalla, yo sentía que él estaba ahí conmigo, que realmente cada mensaje que daba era para mí. Entonces esa cercanía, esa proximidad me enganchó desde el primer momento. Así que con los ojos cerrados, recomendado 100%. La experiencia maravillosa. No hay otra manera como describir esto. El formato como se presenta la información es súper lindo, muy amigable. La información que se comparte es súper trascendental, súper importante. Te llega realmente al corazón. De verdad que el formato está súper bueno y el contenido, fabuloso. Todo, todo me encantó. Lo que más me gustó de la Academia es que habían temas que realmente me movían mucho por dentro en momentos. Me imagino que por los momentos por los que cada quien está pasando el mensaje que debe llegar, llega en el momento. Y en mi caso llegó a través de la Academia del Progreso, a través de los mensajes de Agustín. Hubo uno en particular que me hizo mucho clic que tiene que ver con el propósito. De hecho es el número 10, recuerdo el número y todo. El propósito de la vida, el Dharma. Es algo que a mí toda la vida me ha llamado la atención y siento que todavía estoy en esa búsqueda, pero me dio mucha luz ese programa, ese día de expedición. Así que ese fue mi favorito, aun cuando de verdad me encantó la expedición completa de principio a fin. ¿Qué le diría a esas personas que tienen dudas? Que actúen. La vida se trata de decisiones y si sigues pensando en hacer las cosas no vas a terminar llegando a ese punto que quieres. Entonces actúa. Si realmente este mensaje te está llegando es porque es el momento adecuado para hacerlo. Así que actúa, toma control de tu vida y hazlo. Los cambios no aparecen en el momento. De hecho Agustín lo repite en varios de los días de expedición. Los cambios aparecen a los días. Realmente nos hacemos preguntas en el momento y la respuesta viene después. Pero lo bonito de esto es que nos despierta esa conciencia que nos permite entender esos mensajes esas respuestas que te está dando el universo, el entorno y que uno por llevarse por el día a día por el corre-corre pues no lo ve. En mi familia, por ejemplo mi hija, sí me ha dicho que me ha visto más calmada, más tranquila como más en paz y tal cual uno termina reflejando afuera como se está sintiendo por de hecho. Bendigo y agradezco a todas las personas de la Academia del Progreso a Agustín son seres de luz nunca dejen de hacer lo que están haciendo están llegando a muchísimas personas y particularmente les agradezco por haber llegado a mi vida muchas gracias bendiciones y gracias